Familia TeleSantiago, con tu aporte a través de FECTI o Bancolombia, no solo contribuirás al cambio de la televisión digital terrestre en nuestro canal, sino que además apadrinaremos la obra social del Asilo San José, destinando parte de tu donación para adquirir los implementos que nuestros hermanos necesitan. Con tu apoyo seguiremos construyendo televisión de nuestra tierra.